Perfecto amigos, estamos aquí en otro ejercicio y ahora LearnPack nos está pidiendo que formateemos un texto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente primero vamos a leer las instrucciones. Cuando leemos las instrucciones, LearnPack nos dice que tenemos que replicar algo similar a lo que tenemos en la imagen usando las etiquetas que están aquí a la derecha. ¿Cómo lo hacemos? Pues empezamos a escribir. Vamos a darle con el h1 primero. Para colocar un h1, por cierto, o cualquier etiqueta de HTML fácilmente en Visual Studio Code, vamos a escribir el nombre de la etiqueta y después vamos a dar Enter. Cuando damos Enter lo que sucede es que Visual Studio Code nos autocompleta todo el elemento de HTML y solamente tenemos que escribir adentro el contenido. En este caso vamos a colocar, por ejemplo, me gusta mucho la manzana, algo así. Después tenemos un párrafo, así que vamos a colocar otra vez la P, le damos Enter, tenemos ya nuestra etiqueta P y vamos a colocar un texto adentro. Pero, ¿queremos escribir un texto que tenga sentido? Realmente no. Pero, ¿queremos escribir puros hasta, 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 hasta? Pues tampoco deberíamos. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Vamos a usar otro truco que les voy a enseñar de Visual Studio Code y es Lorem. Cuando tú escribes Lorem, es una abreviación también en HTML, y colocas, por ejemplo, 20 y das Enter, fíjense que se agregan 20 palabras aleatorias en latín. Esto es llamado Lorem Ipsum, pueden investigar un poco más en internet sobre eso. No tiene nada que ver con programación, es básicamente algo útil para simplemente darle forma a un sitio web. En este caso vamos a colocar otro Lorem Ipsum por aquí, en la otra etiqueta P, y vamos a colocar un blog quote siguiendo lo mismo que hemos estado haciendo ahorita. Escribimos el nombre de la etiqueta, le damos Enter. Asegúrense de que siempre su elemento de HTML esté completo. Etiqueta de apertura, etiqueta de cierre y dentro el contenido. Coloquemos otro Lorem Ipsum por acá, voy a colocar uno de 10 más o menos, para que se vea como una cita correcta. Luego tenemos una etiqueta P, vamos a colocar otro Lorem, vamos a colocar lo de 10 en este caso también. Luego tenemos una etiqueta lista desordenada, un Ordered List, UL, y vamos a colocar dentro los ítems de lista, LI. Vamos a colocarlos y vamos a colocar aquí, de repente, también las bananas, mandarinas y papaya. Ya que nos estaban gustando las manzanas arribita, pues también nos gustan otros tipos de frutas. Y fíjense, ahí tenemos un texto formateado. Fíjense que el H1 se ve más grande y más grueso. Tenemos los párrafos que se ven como un párrafo cualquiera de Word. Tenemos también la nota, la cita, que se ve como una cita. Tenemos el otro párrafo y tenemos la lista de su ordenada, todo formateado gracias a HTML. Y vamos ahora a correr los tests para ver si todo nuestro código está correcto o tiene algún errorcillo por allí. En este caso todo está bien, así que puedes seguir el siguiente ejercicio. En caso de que seas, de repente quieres que se vea exactamente igual a la imagen, puedes hacerlo. Aquí está el texto, no es necesario que lo escribas a mano. Y listo, eso es todo. Espero que te haya gustado y vamos al siguiente ejercicio.